Seguimos en compañía de Radio Campesina y cuando son las 4 de la tarde con 20 minutos nos vamos con las noticias. Este mes se cumplen dos años de la desaparición del destacado artista nacional Campesino Electro Obrero, visto por última vez la tarde del 19 de octubre del 2021. Su sello discográfico y su familia no han cesado en la búsqueda del cantante a pesar de múltiples rumores de vínculos con sectas sexuales o incluso su supuesta muerte. En un comunicado de la productora Vacas Robadas se ha anunciado la edición de un disco póstumo con los registros oficiales de sus canciones nunca antes publicadas. Como medio de comunicación abrimos nuestras líneas para recibir cualquier información sobre su posible paradero. Y ahora, como adelanto de su nuevo disco titulado El Entierro, vamos a escuchar su primer single, Radio Campesina. Quédese con nosotros que ya seguimos con los mejores éxitos. Radio Campesina Suena todo el día con los mejores éxitos por tu lucina. La baila tu abuela, la baila tu mano, los cabros chicos y los señoras Juanas. Siempre sonando, siempre cantando, siempre bailando. Radio Campesina Radio Campesina Radio Campesina Radio Campesina Radio Campesina Grita todo el día Con los mejores ritmos En tu oficina La baila, los besos Los uniformados Los presidentes Y el novinano Siempre es murando Siempre vanando Siempre cuadrando Radio Campesina Radio Campesina Radio Campesina Radio Campesina Radio Campesina Gracias por ver el video. 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 Gracias.